Si yo fuera mariposa, te alabaría señor por ser hermosa. Si yo fuera un mosito. Hola mis niños, bienvenidos al aula con la Miss Débora. Estoy muy feliz de encontrarnos nuevamente ahí en este casita mediante este video. Hoy tenemos un tema muy importante y necesito que estés atento y llames a la lechuza para hacer silencio y puedas prestar mucha atención a lo que hoy les voy a enseñar. Así que vamos a empezar orando papito Dios y vamos luego a cantarle. ¿Está bien? Vamos a cantar nuestra canción para empezar con la oración. Levanto mi mano derecha, levanto mi mano izquierda, las abro, las junto, cierro mis ojitos y nos ponemos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor nuevamente Dios por cuidarnos y protegernos de todo peligro. Te amamos y te bendecimos y te pedimos que nos cuides en todo tiempo y cuides a todas las personas de este mundo. A los enfermos, a los que están trabajando también Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ahora sí, vamos a cantar nuestra canción que hemos estado cantando en esta semana. ¡Ay, prepárate y párate para bailar conmigo! Ya, vamos. Te paras, ¿ah? Tienes que pararte para bailar conmigo a papito Dios. Mi Dios, quiero alabarte, de corazón cantarte, y voy a celebrar tu amor y fidelidad. Mi Dios, tu nombre es grande, tu gloria incomparable, y tu amor y gran bondad son por la eternidad. Por eso, te canto Dios, dile. Te canto Dios. ¡La palma! Te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios, te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios. ¡Eso, vamos! ¡Aplausos para papito Dios! ¡Muchos, qué lindo han alabado papito Dios y le hemos cantado en esta canción, te adoraré por siempre! Ahora es hora de silencio estar, así nos vamos a quedar, ahora nos disponemos atentamente a escuchar. Atentos con la lección del día de hoy. Muy bien, niños, hoy estamos miércoles 19 de agosto, y como todos los miércoles tenemos el curso de personal social. Hoy vamos a conocer a los trabajadores de la comunidad, y yo sé que algunos tú los conoces, pero hoy los vamos a recordar y les vamos a dar un fuerte aplauso porque siempre están pendientes de la ciudad de Chincha, y nos ayudan gracias a estos trabajadores. Por ejemplo, vamos a escuchar... A ver, primero escuchamos este sonido. ¿Saben qué sonido? El sonido de la... ¡Policía! Muy bien, chicos, la policía, él es el policía que trabaja en la ciudad de Chincha y en otras ciudades y en otras comunidades. Gracias al policía, nosotros podemos estar seguros para que no nos roben, para que no hayan delincuentes. Ellos trabajan en la comisaría, y así suena su carro, su patrullero, ¿verdad? Gracias, señor policía, por trabajar en la comunidad. Ahora, escuchemos esta. Este sonido. Este sonido difícil. Es el sonido de una ambulancia. ¿Y quiénes van en la ambulancia cuando hay una emergencia? Van los doctores, los enfermeros también van. Entonces, cuando nosotros nos sentimos mal o enfermos, vamos al hospital, ¿verdad? O también pueden ir a la casa en su ambulancia, lo que han escuchado en su carro. Van los doctores y los enfermeros. También son los trabajadores de la comunidad. Ellos nos ayudan cuando nos sentimos enfermos y trabajan en el hospital. Ahora, vamos a conocer otro. ¿Quién será? Escuchemos a ver este sonido. ¿Qué sonido, señor? ¿Qué sonido de los bomberos? ¡Bomberos! Muy bien, chicos. Están atentos. Los bomberos también son los trabajadores de la comunidad. ¿Y cuándo nos ayudan ellos? Cuando hay un incendio y te se está quemando tu casa, los bomberos van a echarte agua, ¿verdad? Ellos también somos los trabajadores de la comunidad, chicos. Ellos nos ayudan también en la ciudad de Chincha cuando hay incendio. Ellos van corriendo a ayudarnos. Luego, vamos a conocer también, a ver, ¿quién será este señor? ¿Sabes cómo se llama? Gracias a este señor, tú puedes recibir todos los días tu pan en tu casa. Él es el panadero. Sí, el panadero es quien prepara los panes. Y gracias al panadero, todos los días nosotros podemos comer pan calientito. ¡Qué rico el pan, ¿verdad? Ellos preparan el pan y es un trabajador de la comunidad también el panadero. Gracias, señor panadero, por prepararnos todos los días los ricos panes. Muy bien, ahora vamos a conocer a otro. ¿Quién será? ¿Quién es este trabajador de la comunidad? Es un profesor, así como yo, tú, Miss Débora, yo soy una profesora. Y nosotros también los profesores en la ciudad de Chincha ayudamos a toda la comunidad a que puedan aprender a leer, a escribir, a contar, ¿verdad? Y nosotros también somos trabajadores de la comunidad porque ayudamos a toda la comunidad Chinchán. Muy bien, niños. Gracias, profesor. Gracias porque enseñas a todos los niños. Muy bien, ahora vamos a conocer al otro señor. ¿Quién será este señor? ¡Ay! Este señor se llama Albañil. Gracias al Albañil, tú puedes tener tu casa de ladrillo, de cemento, de material noble. Porque él construye con ladrillito, por ladrillito, construye las casas. Él también es un trabajador de la comunidad. Y él ayuda a que todas las personas puedan tener su casita bien para que estén calientitos en el frío. Gracias, señor. Albañil se llama, ¿ya? Albañil por ayudarnos y para construir nuestras casitas. Él es un trabajador de la comunidad también. Bien, ahora miren a este señor. ¿Cómo se llamará? ¿Lo conocen? ¿Quién es? Él es el jardinero, chicos. Los que tienen plantitas en su casa, hay a veces que lo llaman al jardinero. El jardinero nos ayuda a que tus flores, a que tus plantas estén bien bonitas. Él los cuida, él los limpia, él los corta sus hojitas para que se vea bonito. Él es el jardinero. Él también es un trabajador de la comunidad, chicos. Gracias, jardinero. Vamos a conocer a otro trabajador de la comunidad, ¿ya? ¿Él cómo se llama? Él es el recolector de basura. Todos los días o a veces dejando un día, pasa por tu casa, ¿verdad? Gracias a estos trabajadores de la comunidad, nosotros no tenemos basura en la casa. Ellos se recogen toda la basurita, ¿verdad? Gracias, señor recolector de basura. Gracias por traer tu carro y llevarte toda nuestra basura de la casa. Ellos son también un trabajador de la comunidad. Así, hay muchas personas más que nos ayudan en la comunidad. Hoy hemos conocido a estas hermosas personas que nos ayudan a que nosotros podamos de repente solucionar alguna necesidad que tenemos. Como por ejemplo, miren quién es ella. Es la costurera, ¿verdad? O el sastre, quien nos arregla la ropita, quien nos cose la ropa que estamos puestos. Ellos, gracias a estas personas que cosen la ropa, podemos tener con qué vestirnos. Gracias, señora costurera o sastre, se llaman ellos, ¿ya? Hay también costureros que son varones. Muy bien, niños. Ahora, ¿qué te parece si les hacemos un homenaje a estos trabajadores de la comunidad? Y vamos a cantar esta linda canción. Con este guaynito nos vamos a bailar y vamos a mencionar a los trabajadores de la comunidad. ¿Está bien? Atentos. Vamos, nos preparamos a bailar nuestro guaynito. Eso. Eso, vamos a bailar con los trabajadores de la comunidad. Ya llegamos, ya llegamos todos los trabajadores de nuestra comunidad, la comunidad, la comunidad unida. Está la comunidad que nos ayuda. Gracias. A ver, vamos. Aquí está el policía, aquí está el policía, que nos cuida noche y día, que nos cuida noche y día. Comunidad, 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 comunidad. ¡Esto, el otro! Ahora viene el carpintero, ahora viene el carpintero, él es el carpintero, que nos hace las carpetas, que nos hace las carpetas, nos hace las metas también. ¡Esto, vamos a ponerlo! ¡Esto, el guaynito! El fuego para apagar, el fuego para apagar, viene el bombero, aquí viene el bombero, aquí viene el bombero, la comunidad unida. ¡Esto, vamos a ponerlo! Si tú quieres ver las plantas, siempre ver desigualmente. ¡Ah, quien cuida las plantas! Llamas siempre al jardinero, llamas siempre al jardinero. ¡Esto! Unida, unida, la comunidad unida. ¡Esto, vamos a irando! Para tener limpio el pueblo, para tener limpio el pueblo, para tener limpio el pueblo, necesita el barrentero. ¡Ah! Necesita el barrentero, el barrentero, para tener limpio el pueblo, para tener limpio el pueblo, para tener limpio el pueblo! ¡Esto, vamos a irando! ¡Esto, vamos a irando! En la escuela nos enseña, la maestra que nos quiere, la comunidad unida. ¡Esto! ¡Ya estamos conociendo! Si tú te sientes enfermo, si tú te sientes enfermo, ¿quién nos ayuda? Acude siempre al doctor, acude siempre al doctor. Comunidad, 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 comunidad. ¡Esto! Y así cada persona, y así cada persona, acude siempre su labor, acude siempre su labor. Comunidad, 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 comunidad. ¡Esto! ¡Muy bien! Ya se fueron los trabajadores de la comunidad a seguir trabajando. Ahora la Miss Débora se va a despedir porque tiene que seguir trabajando como una trabajadora de la comunidad. Voy a preparar mi clase para el día de mañana, pero tú te tienes que quedar a recordar el tema del día de hoy y vas a desarrollar tu tarea. Y me vas a mandar tu evidencia, ¿ya? Yo voy a estar atento a lo que tú me vas a mandar para poder ver cómo has trabajado con una alegría siempre, ¿ya? Que Dios te bendiga, chicos. Me encantó desarrollar esta clase con ustedes. Te mando un beso. Hay que orar siempre, papito Dios, para que toda esta enfermedad pueda pasar muy pronto. Nunca perdamos la fe, ¿ya? Niños, Dios te escucha cuando tú oras. ¡Chau, mis niños hermosos! Que Dios los bendiga. La Miss Débora los quiere mucho. ¡Chau!